Buenas tardes, soy Gonzalo Rodríguez López, director del ISTAC, y vamos a intentar hacer una reflexión sobre el Instituto de Estadística, el aporte del número, en el sentido de la contribución que podemos hacer nosotros para los requerimientos de la transparencia. Las ideas que vamos a tratar, en principio vamos a ver la estadística pública, qué principios y valores tienen, planificar la medición de la acción pública, cómo la vamos a medir, la estadística pública, cómo puede repercutir en el buen gobierno, la integración de datos para la inteligencia de gobierno y el dato oficial único, abierto y reutilizable. Esto visto así igual nos asusta un poco de que hasta ahora vayamos a tratar esta historia de carácter teórico. Pero podemos empezar viendo lo que se llama la ley de campo de campo amor. De tal manera que el poeta ya nos decía, y es que en el mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. En este momento de fake news, de la Cambridge noticia analítica, de las noticias falsas, vemos que la necesidad de disponer de fuentes fiables del número, porque incluso los números se modifican, se utilizan, se cambian en función de los discursos, de tal manera que con la invasión de superinformación de miles de fuentes que tenemos, tenemos que hacer un sobreesfuerzo a veces para poder circunscribir y mantenernos dentro de unos límites de certeza a la hora de tener conocimiento de los problemas, a la hora de intervenir, etc. Vamos entonces a pararnos un poco en lo que es la estadística pública, los principios y valores sobre los que se fundamenta. Y hacemos referencia ya de lo general a lo particular. Empezamos por las Naciones Unidas, donde vemos que ya, esto viene de antecedentes, pero de la última resolución aprobada en el 2014, en el principio 1, donde habla de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, hablan de la estadística oficial como ese elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática. Sí, que vemos el número, vemos los datos, las tablas, pero a veces no tenemos conciencia de la repercusión ni del valor ni la exigencia que hay en la estadística pública. De tal manera que los valores que nosotros proporcionamos facultan a los gobiernos, por un lado, pero facultan también a los agentes económicos y al público los datos acerca de la situación económica, de la situación demográfica, de la situación social, de la situación ambiental. De hecho, ahora es fundamental con los objetivos de desarrollo sostenible, que no vienen referidos únicamente al ambiental. Podemos hacer un aporte fundamental, porque se han convertido estos objetivos en una hoja de ruta para todos los gobiernos. De tal manera que con este fin, los organismos oficiales de estadística han de compilar, facilitar de forma imparcial estadísticas oficiales para responder a ese derecho de información pública, que evidentemente está conectado con la transparencia con la que venimos hablando. De tal manera que principios, valores que se desarrollan en diversas normas, manuales, códigos de conducta, tanto internacionales, europeos, nacionales como regionales. Así vemos cómo, del reglamento del 2009, de la Unión Europea, relativo a la estadística europea, vemos cómo en los principios, de una manera ya más concreta, habla de independencia profesional de quienes elaboramos la estadística, de la imparciabilidad de datos que son fiables, porque sabemos que hay una metodología, en cuanto a recogida, en cuanto a tratamiento de datos, en cuanto a sus cruces, sus comprobaciones y su almacenamiento, son fiables. Luego el tema del secreto estadístico, que es una cuestión de carácter transversal. Incluso está de moda el tema del secreto estadístico y de la protección de datos, que merece el hacer una reflexión de esta tendencia sobre el secreto estadístico. Y, por último, respecto de la rentabilidad, donde tiene que ver con la eficiencia, es decir, qué medios ponemos, lo que nos va a servir, lo que nos va a costar para hacerlo. De tal manera que las nuevas tecnologías, en ese sentido, están contribuyendo a facilitarlo. Respecto del secreto estadístico y de la protección de datos, vemos que la gente se ha puesto muy nerviosa. Hemos visto ahora, con ese seguimiento que va a ser el INE de los teléfonos móviles, la gente, ahora que de una manera cada vez más generalizada nos estamos exponiendo, la gente aparece una especie de, no sé si falsa preocupación por estos temas de intimidad. Antes teníamos en las casas que repartían, las telefónicas repartían la guía telefónica con nombre, apellidos, dirección y todo eso. Hoy día, entramos en Internet, hacemos una reserva de un billete y vemos que Google y el otro te coge y te manda información referida a cuando entras y cuando sales. De tal manera que da la sensación de que es que la protección de datos y la privacidad se ha convertido en, digamos, en una exigencia mucho más, pero para lo oficial, pero no para lo público. De cualquier manera, como bien saben, tenemos una tradición histórica de lo que decimos la tradición judeocristiana del sur de Europa, y que lo hemos visto aquí, por ejemplo, de las familias aristocráticas y de poder en la laguna o veíamos en Vegueta de las Palmas, vivían en edificios absolutamente cerrados con la vida interior, porque había una especie de repliegue de la intimidad, la vida la hacían los patios interiores. Vemos que en el norte de Europa, los calvinistas, y bueno, cuando bajamos por ahí, pero es decir, ya una tradición cultural. Todos son, ellos se dedicaban a los negocios, necesitaban generar confianza y no les importaba el tener cristaleras que tú pasabas por la noche y veías hasta la cocina. De tal manera que esos elementos culturales también están repercutiendo. Lo que ocurre es que nosotros desde lo público y desde la estadística especialmente, y ahora podemos ver que podemos descender a un tipo de conocimiento con Big Data y las nuevas tecnologías, a un conocimiento absoluto, de tal manera que sí es verdad que debemos de tener determinado tipo de barreras, pero tenerlas previstas no solo para lo público, sino también para lo privado. Tanto en Europa, en España, frente a lo que pasa con los países anglosajones, tenemos una reglamentación y una normativa mucho más estricta de ese cuidado de la privacidad. Por otro lado, ya circunscribiéndonos al papel de la estadística, vemos que en la reforma del Estatuto de Canarias del 18 se hablaba, en concreto en el artículo 22, de esa competencia exclusiva estadística de la comunidad autónoma para aquellos datos estadísticos que fueran relevantes. Aparte de que la comunidad autónoma participamos y colabora con el Estado y con las otras comunidades autónomas a la hora del intercambio de datos estadísticos. Nosotros venimos ya con una ley estadística desde el año 91 y se hablaba de actividad estadística regulada, de interés público, de objetividad, corrección técnica, obligatoriedad de la colaboración ciudadana, del secreto estadístico y respecto de la intimidad desde hace 91, 20, casi 30 años. De tal manera que ahora nos encontramos en esta nueva mentalidad contemporánea, digamos, de la transparencia, en la obligatoriedad y la tendencia de realizar una publicidad activa de la estadística. Ya no la tengo que ir a buscar, no necesariamente, sino que, en cierto modo, a cada segmento el dato estadístico, que son muchos, como veremos, nos viene a nuestro encuentro. Y, por otro lado, el derecho a solicitar resultados a medida y el derecho de acceso a los microdatos, lo cual entra también en conflicto con lo que comentamos del tema de la privacidad. En concreto, en el año 91, se hablaba del plan estadístico de Canarias, como ordenación y planificación de la actividad estadística pública. De tal manera que el primer plan estadístico de Canarias se ha hecho en el 2018-2022. Pero ese fenómeno que yo veo que también es transversal respecto de otra serie de cuestiones como tienen que ver de género, de tal, que se sacan determinado tipo de normativa con una ambición fantástica, pero luego la administración y la sociedad no es capaz de articularla. De tal manera que, bueno, una reflexión, digamos, genérica del impulso que nosotros, en concreto, para Canarias tenemos que hacer de transformación, que yo creo que la tecnología ahora, en cierto modo, los presupuestos, por otro lado, la situación económica que hemos pasado también ha quebrado ese tipo de cuestiones, pero si observamos siempre esa especie de disonancia entre lo que se decide, por un lado, y lo que aparece en la ley, en la norma, y luego lo que se materializa y se lleva a cabo. En este plan estadístico, que ya digo que el primero se hace, el que tenemos sobre la mesa del 2018-2022, por un lado recoge la regulación normativa, coge una serie de líneas estratégicas estadísticas interesantes, y luego una serie de operaciones estadísticas a desarrollar. 278, que son un montón de operaciones estadísticas, vienen clasificadas de tal manera que en el curso entre el 18 y el 22, para intentar, una, continuar su marcha y otra, implantarla. De tal manera que hay unos programas anuales estadísticos que pueden ir variando, hay estadísticas que pueden quedar obsoletas en cuanto a su planteamiento, y otras que son determinado tipo de demandas sociales o políticas o empresariales que vamos incorporando. Y en un último lugar, aparece en el anexo cuarto de este plan estadístico, aquellas operaciones estadísticas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y el desarrollo económico, que son las que tienen que ver directamente con el tema que nos trata. De tal manera que vemos que en la ley de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias, el artículo 33 habla de ese papel protagonista de la estadística a la hora de valorar el cumplimiento y la calidad de los servicios públicos que sean de esa competencia. Se recoge para el tema de la transparencia. En este anexo cuatro del plan estadístico, aparecen primero una serie de operaciones de evaluación de desarrollo económico, que tienen que ver con la transparencia, y luego otra serie de operaciones de evaluación de la calidad de los servicios públicos, que están vinculadas también de una manera más inmediata con la filosofía de la transparencia. Muchas de estas operaciones están alineadas con actividades del plan estadístico nacional, de tal manera que obligan a las administraciones públicas canarias a proporcionar datos al Estado. En estos dos ejes de los que hablamos, de operaciones de evaluación de la calidad de los servicios públicos, pues aparecen encuestas de ingresos y condiciones de vida de hogares canarios, encuestas de salud de Canarias, educación, estadística de prestaciones básicas de servicios sociales, sistema de autonomía y atención de la dependencia, incluso con cifras para áreas pequeñas de Canarias, las encuestas de hábitos y confianza socioeconómica, que nos permiten contrastar y transparentar la actividad que las instituciones públicas llevan a cabo. Y dentro de esta parte, digamos, de anexo de transparencia del plan estadístico de Canarias, se incluyen datos claves para la transparencia, como es el empleo público, los presupuestos, infraestructura, equipamientos públicos, con una serie de operaciones estadísticas. Podemos ver al final encuestas de infraestructura y equipamientos locales, incluso para grandes municipios y también para pequeños, el empleo registrado en el sector público, la estadística presupuestaria de la comunidad autónoma, estadística presupuestaria de entidades locales de Canarias, de tal manera que nos permiten tener una lectura y una referencia con datos elaborados y contrastados con las garantías de las que venimos hablando. Por otro lado, sabemos que, bueno, respecto de la transparencia y el acceso a la información pública del buen gobierno, vemos la legislación estatal, que ya también planteaba información económica, presupuestaria y estadística, y en concreto información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia. De tal manera que, viendo todo este panorama, lo que hemos echado en falta es que no se han desarrollado las medidas estadísticas del grado de cumplimiento. De tal forma que hemos, el papel que pensamos debe de asumir la estadística oficial, esa labor de auditoría, la de realizar un organismo externo que audite, que debe ser un órgano independiente, por un lado, debe ser o no tener autoridad pública, a su vez competencia estadística, tener capacidades técnicas, tener capacidad jurídica para acceso, integración y tratamiento de datos administrativos dispersos, y estar sujetos a la publicidad de sus resultados. Y no deberían duplicarse los organismos públicos y solaparse en competencias a la hora de elaborar datos, porque nos estamos encontrando con que determinado tipo de instituciones están elaborando de carácter paralelo datos, informaciones, encima dando resultados distintos para hacerlo. Bueno, todo esto, como lo verán, es una justificación de proponer que sea una institución como el Instituto Canario de Estadística quien asuma esa labor, digamos, auditora de contraste independiente, porque tenemos toda esa serie de requisitos que habría que valorar. Evidentemente, es una sobrecarga de trabajo para la que, en parte, estamos preparados desde el punto de vista técnico, habría que potenciar determinado tipo de cuestiones, pero en el plan estadístico de Canarias nosotros tenemos cuatro, digamos, dimensiones o ejes fundamentales que nos garantizan una infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias. Por otro lado, sistemas integrados con fines estadísticos, de tal manera que tenemos desarrollado desde el punto de vista metodológico, informático, del tratamiento de datos, de big data, de cartografía y eso que vamos a ver. Por otro lado, una serie de garantías de calidad estadística de Canarias que estamos ahora en proceso de desarrollo y de implantarlo y de consolidarlo. Y él, lo que aparece ahora, que es la palabra que está de moda, que es inteligencia de gobierno, smart government, que dice, de tal manera que es que, es verdad que las decisiones que se toman muchas veces no se toman con información estadística contrastada, numérica, está claro que hay determinado tipo de valores que pueden ser de carácter cualitativo, pero el número nos da una fortaleza a la hora de la toma de decisiones y a la hora de la toma de evaluación. Que vemos que es el enorme déficit que venimos trabajando de una manera continua sin que la filosofía de evaluar lo que estamos haciendo para intentar acomodarlo todavía no acaba de cuajar de manera genérica en todas las instituciones. Podríamos ir viendo paso a paso. Respecto a la inteligencia de gobierno, es decir, apoyo de las decisiones usando evidencias estadísticas, como decimos. Si la evolución de la estadística pública ha partido de disponer de datos, de tablas, de informaciones, el segundo paso es datos que nos proporcionan información, nos proporcionan datos y contexto, lo cual significa una reducción de la incertidumbre de las decisiones que nosotros tomamos. La realidad es muy compleja, las variables son muy complicadas, pero está claro que el apoyarnos en datos cada vez más numerosos y tan ajustados a lo que nosotros vamos a emprender o valorar nos da una fortaleza grande. De tal manera que para el apoyo de decisiones a alto nivel en planificación, en seguimiento y evaluación de las políticas públicas con instrumentación numérica, visual, que veremos alguna hora, textual e instrumentación metodológica sólida, podemos progresar. Eso es a lo que llegamos a la información. Hoy día hemos dado otro salto más de los datos. La información, este sería gráficos y eso que podemos sacar del tema de los datos, que nos informan, que nos orientan, pero damos el salto a lo que se llama el conocimiento, es decir, dar un salto más allá de lo que es la información de los datos. Datos más algoritmos, reducción de la incertidumbre de lo que estamos haciendo para el apoyo a decisiones de alto nivel y de bajo nivel, en tanto en cuanto que ahora podemos segmentar, tener micro decisiones públicas, porque podemos llegar a barrios, a calles. Hemos visto también ahora cómo se han publicado hace poco los datos electorales del Instituto de Estadística, que nos ha dado casi calle por calle. De tal manera que tenemos siempre, con el tema de la protección de datos y de... Tenemos todos los datos de tal manera que tenemos unos límites y unas barreras para no llegar a la localización de las personas de manera individual. De tal manera que con estas posibilidades, con los datos, con los algoritmos, podemos llegar a lo que se llama los perfilados o segmentación. Podemos llegar a determinadas segmentaciones muy interesantes, como vamos a ver ahora. A modelos estadísticos, el tema de la inteligencia artificial que estamos aplicando a los datos, simuladores de políticas públicas, de tal manera que nos permite, si hacemos esto, a dónde va a llegar con determinado tipo de proyecciones. Ahora tenemos unos sistemas de tal manera que con la crisis de Thomas Cook hemos utilizado nuestros sistemas de proyección futura de cómo iban a evolucionar los turistas en Canarias. De tal manera que te permite, por lo menos, tener un número de referencias teniendo en cuenta una serie de inputs que haces en determinado tipo de programas y de algoritmos que te facilitan. Eso en concreto para el turismo, pero que lo podemos desarrollar para cualquier otro ámbito. Por otro lado, tenemos la posibilidad de integrar los datos estadísticos de distintas fuentes administrativas. De tal manera que tenemos padrones, tenemos menos el tema de impositivo en el que también tenemos una barrera en la historia tributaria que nos podía aclarar mucho. Estamos intentando aproximarnos para poder dotar de esos datos, evidentemente garantizando el anonimato, pero tenemos una cantidad de micro datos recogidos de carácter económico, de carácter personal, de carácter sanitario, de carácter educativo, de tal manera que podemos construir determinado tipo de perfiles o de segmentos que nos van a poder permitir intervenir en barrios, en micro segmentos o en barrios con determinado tipo de perfiles, de titulados, de FP o de parados localizados en determinados sitios porque los vamos a tener también georreferenciados. Es decir, los datos de cada unidad de análisis integran ellos de distintos tipos de registros y encima referenciados sabemos el sitio. Todo esto lleva una labor de los registros de población, registros de hogares, de empresas, de viviendas, de edificaciones, de ingresos, de tal manera que al poder integrar, al poder trabajar con esos millones de datos del Big Data que llamamos, del Data Mining, de la minería de datos que tenemos, podemos avanzar y localizar aquellos segmentos que nos puedan interesar nosotros para mejorar la realidad con la que nosotros estemos trabajando. Así, por ejemplo, aquí aparece una georreferenciación, tenemos datos de baja granularidad espacial de tal manera que me permite el padrón municipal el aproximarme a el sitio, ver cuánta gente vive, de qué sexo, cuántos niños hay, cuántos mayores, con un nivel de desagregación territorial de 250 por 250 metros cada malla. De tal forma que eso respecto de población, pero si nosotros mezclamos población con trabajo, con titulación, con edades, con tal, en función de nuestros intereses, porque además lo tenemos referenciado y lo podemos nosotros acceder a través de los mecanismos de la página web, el tema del microdato, con esta salvaguarda que decimos de anonimizado, el tener una información de perfilado, de segmentación enormemente útil para la toma de decisiones políticas y para la transparencia de ver lo que está ocurriendo, porque esto pasa lo mismo con la administración. Aquí vemos, por ejemplo, estos datos georreferenciados, demandantes de empleo por barrio. Nos permite a nosotros planificar el empleo, ver las personas que están en paro en cada barrio o en cada zona, ver qué perfil tienen, ver si en los alrededores pueden encontrar trabajos que se acomoden. Todo esto lo podemos conjuntar con esa integración de datos ahora que los mecanismos y los algoritmos aplicados al Big Data nos permiten. Datos para zonas de actuación de proyectos de desarrollo urbano sostenible e integrado, que son proyectos europeos que me permiten coger una zona determinada sobre la que intervenir y ver determinado tipo de variables que nos puedan interesar a la hora de nosotros tomar decisiones desde ayuntamientos, cabildos o gobierno autónomo. Lo mismo ocurre con el análisis de cortes poblacionales, como pasa, por ejemplo, con los egresados universitarios, los que han salido con formación profesional, el padrón de habitantes mezclado, de tal manera que nosotros tenemos datos, de tal manera que podemos nosotros localizar a una persona desde que nace todo su itinerario vital, profesional, el tenerlo reflejado, evidentemente anonimizado, conjuntado, agregado, para obtener los perfiles que nos puedan interesar. Hoy día nosotros tenemos los egresados universitarios, tenemos desde hace más de 15 años reflejado. Los de formación profesional, sabemos el itinerario, qué ha pasado con determinadas especialidades de egresados de formación profesional, dónde han terminado trabajando, se corresponde con lo que estudiaron o no, qué modificaciones, en el mundo cambiante en el que vivimos es muy interesante, sobre todo con el tema del trabajo y los retos de futuro que tenemos. Por otro lado, las afiliaciones a la seguridad social, que también vienen con información enormemente valiosa, afiliaciones a Mufase, demandas de empleo del Servicio Canario de Empleo, de tal manera que la combinación, la integración de datos es de una riqueza enorme, de tal manera que hay que concretar exactamente los perfiles y comprobarlos, los que necesitemos para disponer de esa información tan transparente desde el punto de vista social, pero lo mismo podemos hacer respecto del tema de las empresas o el tema de los trabajadores autónomos o cualquier otro. Es decir, disponemos hoy día de una cantidad de registros administrativos cuya intervención e integración con otros podemos saber las familias como están constituidas por edades, es decir, las posibilidades son casi de ciencia ficción para hacerlo. pero evidentemente la tecnología nos ha ido facilitando cada vez más. La verdad es que visto esto así era como un poco para, digamos, asustarnos de esa especie de control de gran hermano que podía significar quien tenga esos datos que evidentemente le debemos de exigir unos niveles y unas garantías y unas garantías de protección y de confidencialidad absolutas. De tal manera que en la línea de la transparencia el dato oficial se intenta que sea único, por eso hablaba de distintas fuentes elaborando de manera paralela, lo cual desde el punto de vista público no es eficiente y que sea un organismo público porque vemos que cada vez con más frecuencia aparecen datos sacados de determinado tipo de patronales que sacan información que no sabemos si es neutra o o no o el BBVA que saca determinado tipo de informes con determinado tipo de número que nos podemos plantear la neutralidad de esas informaciones. De tal manera que intentamos que los datos vayan a las personas y no que las personas vayan a los datos. Es, por otro lado, otra de las líneas de la filosofía que desde el Instituto Canario de Estadística queremos potenciar y acrecentar. Buscar los distintos canales, los distintos públicos, hacer más amigable el acceso a los datos. La gente se queja a veces de las páginas, hemos visto incluso con el tema de los cuestionarios, se procesan cuestionarios con falta de empatía social, falta de ponernos en el papel del otro y sobre todo hay otro elemento fundamental que es el tema de la segmentación. Es decir, hoy día cada organismo, cada persona, cada colectivo y cada segmento tiene unos requerimientos y unas posibilidades distintas. De tal manera que nosotros cuando planificamos el recoger información tenemos que tener en cuenta ese tipo de elemento diferencial para que la calidad de los datos que obtengamos sea máxima. de tal manera que de lo que se pretende en esta línea de lo que en el ISTAC llamamos el E-Datos es disponer de un dato único del gobierno de Canarias. Por otro lado, lo que se llaman metadatos basados en activos semánticos normalizados que suena muy extraño, se trata de tener definiciones comunes que muchas veces distintas consejerías utilizan distintas variables para lo mismo y distintas de tal manera que muchas veces cuando queremos conjuntarlos e integrarlos nos encontramos con dificultades. Luego, enlace de datos y metadatos. Metadatos son los datos agregados, los datos individuales como pueden ser indicadores y que te permita la trazabilidad de los datos, de dónde proceden estos datos. Hoy día la tecnología nos permite todo eso. De tal manera que el objetivo es disponer de una tecnología estadística, numérica, única en el gobierno de Canarias. De tal manera que facilita la reutilización de las herramientas estas de visualización de gráficos y todo esto que nosotros podemos utilizar, integrar datos de herramientas de terceros que podamos incorporarlas también al trabajo del Instituto de Estadística y que el acceso automático, instantáneo y universal y al mismo tiempo. Todo esto, hoy día, la tecnología con poco esfuerzo nos lo va a permitir. De cualquier manera, son elementos, digamos, transversales que a las distintas administraciones nos lo va a proporcionar. De tal forma que esto aparece en la página web del gobierno de Canarias del Instituto Canario Estadística que queremos además potenciarla y mejorarla en tanto en cuanto va a ser el escaparate y el recurso al que nosotros podemos acceder y nos va a poder proporcionar información a los distintos capas y distintos niveles en función de las necesidades y los requerimientos que nosotros tengamos. Por un lado de manera automática tener un buscador de datos tenemos el Istagbot que te permite de manera verbal preguntar porque estamos también en la modernidad yo le pregunto ahora veremos un ejemplo la georreferenciación que cada vez más los datos van a estar y podemos marcar y nos dicen el mapa los datos que hay cogemos una zona determinada un barrio de un municipio y podemos pinchar y elegir dentro de eso que nos dé datos sanitarios datos de educación datos de mayores datos de población etcétera y luego lo que decía es el desarrollo de determinado tipo de de programas y de recursos que nos permitan predecir lo que se hace habitualmente vemos cómo va a crecer el PIB o vemos determinado tipo de de variables económicas que suelen ser las que más se publican o incluso bueno variables de cómo van a evolucionar los mayores para el tema de las pensiones o el número de niños que están naciendo ahora y los que van a nacer dentro de 15 para planificar para planificar la educación pero así hay un campo enormemente amplio en el que podemos utilizar estas herramientas de tal manera que por un lado generar conocimiento automático la robotización de la información cada vez es más frecuente y la atención ciudadana en materia estadística nos la puede proporcionar estas herramientas el ISTACBOT nosotros preguntamos es como estos que tenemos de Google que le preguntamos ¿me puedes decir cuál es la población de Canarias? de manera verbal a la pregunta ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? y aquí tienes la información población de Canarias 2018 2 millones de personas esto supone una variación de 19.000 respecto al año anterior también puedes preguntarme por otra fecha lugares comarcas comunidades autónomas islas municipios y con datos específicos de hombres y mujeres te dejo otros indicadores que pueden ser de tu interés la respuesta la sugerencia y población parada ocupada inactiva y tal esto está en activo ya no completo para todas las preguntas que podamos hacerlo hace falta el disponer de Telegram porque lo estamos haciendo con esto pero que vemos que las nuevas tecnologías nos van a permitir una utilización del número y del dato con todas estas exigencias que están detrás que cuando vemos una tabla un número o una geolocalización no nos lo imaginamos pero que hay por detrás un trabajo importante y tenemos un equipo reducido como bien saben en el Instituto Canario de Estadística las jubilaciones que se han ido produciendo que no se llegan ese mal que tenemos todos limitaciones presupuestarias pero tenemos con el plan estadístico marcada una hoja de ruta en esta dirección que les he señalado que desde el punto de vista de la transparencia yo no les estoy hablando de algo que nosotros tenemos sino que a través de la página web podemos hacerlo porque incluso estamos poniendo micro datos que nosotros podemos analizar o incluso realizar peticiones de cualquier manera como les decía la filosofía que los datos sean con y para las personas de tal manera que tengamos esa empatía de necesidad para ir dando la información segmentada por distintos canales no solo principalmente a través de la página web pero tenemos otra serie de canales o redes sociales o otro tipo de consultas que pueden realizarse que podemos nosotros atender a la demanda que nosotros podamos terminar y con esto termino si tienen alguna pregunta gracias 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 Gonzalo ¿hay alguna cuestión para plantear aquí a Gonzalo? aprovechen que siempre las estadísticas son importantes la verdad es que es un reto de cambio de mentalidad por un lado y de justo por el otro lado con el tema de la protección de la el tema del acceso que tenemos que es para tenerlo y lo que yo hablo con mi teléfono móvil y encima voy por ahí que lo tengo desconectado y sin GPS y me aparece que en el bar de la fina tiene unos huevos hola lo único que quería consultar es dado que parece que el instituto de estadística se alimenta de los datos que se publican no deberían los portales de transparencia seguir ciertas estructuras de datos para que sea más fácil el acceso del instituto a esos datos o sea no debería en vez de dejarlo un poco a los organismos marcar una normativa de de normalización la tendencia hoy día es que la estadística va a molestar cada vez menos a las personas y a las instituciones de tal manera que nosotros que hacíamos encuestas de la cesta de la compra el INE en concreto está llegando a acuerdos con al campo con Carrefour con los supermercados del corte inglés está negociando con Mercadona para yo no molestar a la gente yo tengo los datos yo a través de internet tengo muchísima información hoy día hay una serie de programas que te lo recorren el scrapping que te va y te va sacando datos creando determinado tipo de ficheros para que se haga lo mismo va a ocurrir con datos que estén publicados o conocer de las propias administraciones públicas para intentar en un planteamiento de eficiencia evidentemente recogerlos digamos de manera automática llevará luego los controles y el acceso que tenga que tener pero la tendencia que vamos a seguir es esa evidentemente te podrás imaginar las dificultades que pueda haber porque la variedad de situaciones y de informaciones es muy grande yo voy a aprovechar ya que no veo que hay alguna pregunta más no ese tema que ha planteado ya un segundito nada más ese tema lo hemos discutido o sea de que todos los portales tuvieran la misma estructura sería ya perfecto para estadística y para transparencia para nosotros controlar fácilmente y poder evaluar fácilmente lo único que nosotros estamos valorando y de aquella forma es en el ICS en el indicador del soporte web no el soporte web de la transparencia es que todos los portales sigan la estructura de la ley canaria al menos que sigan los 17 artículos perdón de la ley de transparencia y que todos se estructuren de la misma forma para que quien acceda a un portal y luego acceda del ayuntamiento de al lado o al cabildo pueda por lo menos tener la visión en su cabeza de qué estructura se sigue pero de ahí a continuar hasta las 165 obligaciones todas con la misma estructura y con el mismo tipo de información todavía falta mucho y tendría que estar por ley impuesto por ley como una obligación de la forma de publicar la información que no está en la ley con lo cual hay serie de dificultades pero que sería muy beneficioso desde el punto de vista estadístico sí 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 de hecho nosotros estamos en colaboración con las consejerías del gobierno de Canarias para intentar definir que nos permita que los datos coinciden desde el punto de vista metodológico para poderlos integrar de aquellas operaciones propias digamos estadísticas que ellos están haciendo están previstas además unas digamos oficinas estadísticas muy conectadas en cada una de las consejerías y por otro lado con los cabildos tenemos firmados convenios pero como siempre es lo que digo una cosa es la normativa lo que se hace y el deseo y otra es la materialización porque no es fácil porque muchas veces la propia estructura funcionarial no es fácil ya sabemos que el tema de la coordinación entre unas cosas y otras tanto para las empresas privadas como para la administración pública es uno de los desafíos continuos en los que estamos que vamos a ver con la ayuda de la tecnología lo que nos puede facilitar para intentar llegar a ese grado de normalización bueno en primer lugar muchísimas gracias ha sido muy interesante y no sé si es una pregunta realmente una reflexión conforme a lo que se ha debatido aquí en la parte de la charla pero sí que nos hemos dado cuenta de que usted mismo lo ha nombrado los grandes supermercados tienen digamos por defecto por su modelo de negocio por su capacidad tecnológica últimamente tienen una cantidad de datos que podrían servir fantásticamente a la función pública lo curioso es que como buenas empresas que son normalmente no las sirven gratis sino llegan a algún tipo de convenio o venden sus datos que todos sabemos de lo que estamos hablando a mí la reflexión que me gustaría intentar es decir estadística como tal hasta hace no demasiado tiempo y análisis estadístico de este tipo solo se hacía prácticamente desde la función pública entonces no sé si para los distintos institutos estadísticos incluidos por supuesto el Instituto Estadístico de Canarias podría ser una oportunidad también crear una economía de esos datos es decir si nadie se alarma porque Coca-Cola venda sus datos en principio con una intencionalidad de bien público tampoco nos deberíamos de alarmar de que cualquier instituto utilizara esos datos también como un modo de ingreso paralelo para la administración pública entendiendo que eso puede generar un debate moral pero más allá de lo moral pensemos también en la parte de oportunidad económica que eso representaría como ingreso recurrente para la administración del pago del pago que ha hecho el INE a Movistar Vodafone y Orange creo que son dos cosas distintas una cosa es cobrar por el servicio que yo voy a prestar es decir estadística un servicio de cualquier manera yo creo que cuando estamos hablando de transparencia cuando estamos hablando de números creo que la administración pública puede permitirse esa inversión en valor para ofrecer gratis esos datos y micro datos incluso para explotarlos porque pueden repercutir tanto en la administración como en la empresa como en los estudios de mercado de planificación de determinado tipo de cuestiones quizá habría que aclarar porque ha sido un tema de debate de decir bueno pero ¿por qué el INE está obligado a pagarle a Movistar cuando la ley te garantiza que tú por ley tienes que dar tus datos de manera de manera gratuita es decir a ti cuando te están pidiendo datos y te los exigen se los tienes que dar porque la ley la ley te lo permite en el caso este porque probablemente ha habido mala comunicación o titulares interesados la petición que le hace el INE a las compañías telefónicas es que ellos hagan un proceso y hagan un trabajo es como cuando yo le encargo a una empresa que le haga el INE no va a utilizar los datos les ha pedido una serie de información de movilidad entre las 3200 zonas en España en determinado tipo de días laborables de fines de semana de navidad y de verano para ver cómo se mueve la población pero van a ser ellos quienes hagan el trabajo de explotación lo cual les requiere poner personal e infraestructura tecnológica al servicio yo es decir que por un lado yo particularmente en el momento actual que estamos pienso que los datos que se elabora estadísticos que pueda elaborar la administración y en esa filosofía de transparencia deben ser abiertos y gratuitos pero que hay de la misma manera que contratamos a veces recogida de información fuera para realizar encuestas encuestas de consumo o de cualquier otro tipo se le paga a esas empresas que nos van a proporcionar los datos que luego nosotros publicamos y habría que también destacar otra cosa es decir que el listack tiene una línea roja porque nos han solicitado por otro lado el que determinado tipo de encuestas e informaciones que tienen que ver con la opinión pública de tal manera que vemos que hay una línea roja nosotros no tocamos las opiniones de las de las personas de tal forma que a nivel nacional vemos como el INE tiene su estadística numérica y ha dejado al CIS al Centro de Investigaciones Sociológicas lo que es la investigación de encuestas ya no solamente de carácter político sino de valoración de gobiernos de valoraciones de sanidad etcétera que al hilo lo que comentaba indudablemente la administración publicaba no va a superar a la empresa privada hoy en día en el internet de las cosas yo en este momento puedo estar emitiendo como unos 25 datos tengo un reloj inteligente que como estoy hablando me estoy poniendo nervioso se me ha subido el ritmo cardíaco que estoy mandando a mi nube cuando hago deporte también registro datos cuando pues también da mi estado de salud si estoy gordo o no estoy gordo perdón si estoy obeso o con sobrepeso o no estoy con sobrepeso es decir hoy en día esta es la fuente de datos en el internet de las cosas que la empresa privada está muy por encima otra cosa es que ahora los ciudadanos pasemos a ser celosos de cómo se utilizan esos datos y cuando doy o no doy el consentimiento pero el mundo digital nos está sobrepasando desde saber lo que compras tu nevera inteligente de los productos que tienes es otro campo y ahí la administración va a tener que tirar también a veces de convenios con con esas empresas que manejan datos el tema es que pongamos a la administración una serie de indicaciones que luego a la empresa privada no la tienen nosotros tenemos el tema ahora las llamadas telefónicas de los call centers que llaman con nombre apellido y un montón de características porque ahí se circulan se venden listados de datos además con un nivel de desagregación y desegmentación que a veces es grande es decir bueno nos llaman para cuestiones igual a todos pero hay determinados tipos de requerimientos determinados tipos de actividades que nos tienen ya marcados en el mercado vemos que va tanto para la publicidad directa o indirecta a través de la web como de la televisión o lo que sea ha ido avanzando yo lo que me planteo es que vamos a tener que cambiar la cultura de la intimidad es decir no pasa nada nosotros salimos a la calle en Marbella en este momento tienen las calles principales una cámara de alta definición que creo que además tiene determinados tipos de administraciones que les ha permitido recorrer un montón de papeletas de determinados tipos de robos de agresiones no hablaremos de chicas donde sabemos que tienen determinados tipos de costumbres de tirar basura o de seguir en la calle y han terminado absolutamente con el reconocimiento espaciales a través de esto nos vamos a plantear una sociedad una intimidad con unos niveles de con una modificación de nuestra cultura de que es lo íntimo que nos lo intúa nosotros salimos a la calle y nos pegan nos retratan no pasa nada ¿por qué eso lo convertimos en un valor determinado? en determinado momento porque yo se tenía determinados comportamientos que me penalizaba si salía de mano con un hombre o otra con un sexual o en cualquier otro tipo de historia entonces probablemente con un cambio social espérate ¿me oye? de género que está tanto en discusión que estaba motivado a producir y como ha sido la tecnología resulta que si tenemos problemas de finanzas problemas de los adolescentes de conflicto de género muchísimo más alto que el que vivimos nosotros en unas épocas donde se suponía que el esquema de la brecha de género era superior de tal manera que lo estamos viendo como el acoso etcétera es decir que tenemos que volvemos otra vez al número volvemos otra vez al tema de la estadística pero tenemos que tener prevenciones y estar alerta a este mundo cambiante para tener información que es valiosa para la planificación y para el bienestar de las personas para dar ayudas a quien las necesita y para que no haya fraudes por otro lado pero por otro lado ver esos límites líquidos que tenemos de la de la de la intimidad así es un poco al hilo también hablando para el comisionado de la transparencia para la transparencia yo creo que el futuro y algo que también se les escapa es integrar protección de datos personales como las administraciones tratan y el portal de transparencia resulta de que todos los ítems que ustedes manejan o estamos manejando en transparencia de datos personales que maneja la administración hablamos poco y creemos que tendría o creo no yo creo que que también es general que igual habría que profundizar por ahí trabajar una administración es transparente si también al ciudadano le dice de forma transparente cómo trata sus datos personales sería un índice a evaluar entiendo es que igual habría otra política estamos viendo si nos metemos en el tema de protección de datos es un tema infinito pero vemos que como las historias de los juzgados aparecen en el periódico al día siguiente cuando determinado tipo de historia o determinado tipo de papeles administrativos como hemos visto ahora en Gran Canaria papeles que han sacado del cabildo de Gran Canaria con escritos a mano donde se han filtrado determinado tipo de 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 historias interesadas con carácter político de tal manera que es verdad que de manera paralela y como mochila la transparencia debe de llevar por otro lado esa garantía de privacidad donde la privacidad decimos que tiene un esquema digamos líquido que va a ir variando en función de cómo evoluciona la sociedad